Y todo lo que alguna vez nos dijeron, fue mentira. Hola chicos, yo soy Gracia Villar y bienvenidos a su sección favorita de tutoriales baratos perperrones. Hoy les voy a enseñar cómo hacer su propia pasta de dientes. La mía está verde, no tendría que estar verde. Pero puede ser verde. Aparte puede ser de Game of Thrones. Y ustedes dirán, maldita sea, no es más fácil ir a la tienda a comprar una pasta de dientes. Entonces, ¿por qué me tendría que molestar de hacerme mi propia pasta de dientes? Hay muchos problemas de por medio. Muchos y muy graves. Y es por eso que este video podría durar un minuto de explicación, pero lo va a ser de 10. Y no nada más para agregar más anuncios y cobrarlo. Sino porque sí hay muchas cosas muy importantes que decir. De repente, si un día te das cuenta que absolutamente todo lo que te dijeron era mentira. Pueden adelantar al tutorial o pueden escuchar el porqué del asunto. ¡Empecemos! El humano es un ser social por naturaleza. Se rige por jerarquías como el resto de primates. Como los lobos, las hormigas o las abejas. Pero a diferencia de aquellas especies, una obrera jamás querrá ser reina. Y una reina jamás será obrera. Todos son importantes. Nadie indispensable. El ego humano lo corrompe. Lo hace batallar contra sus semejantes. Los aplasta. Los engaña para posicionarse arriba de ellos en busca de siempre estar en la cima de todo. A cualquier costo. Hasta querer tocar el cielo. Pero este es solo una ilusión. Una percepción. Y entre más alto, más lejos del suelo. Y todo culmina en un colapso. Llevándose a todos. Y a todo. Ragnarok está llegando. Antes de empezar con el lado oscuro del por qué, si es mejor optar por hacer tú tu propia pasta de dientes. Realmente es algo muy grave. Y es algo a considerar. De esas verdades que no nos gusta escuchar. Y por ende las evitamos. Preferimos vivir a veces en la ignorancia. Porque es más fácil, ¿no? Que no deberíamos. Pero intentamos no preocuparnos de más. Y nos enseñan a no preocuparnos. Nos enseñan a ser parte de todo esto. Que a la larga. A la larga. Siempre estamos pensando en los contras inmediatos. Pero nunca a la larga. Y eso es un muy, muy grave problema. Antes de pasar a la parte feita. Les voy a platicar la parte bonita de hacer tú tu propia pasta de dientes. Es más barata. Y todo lo que es barato me hace feliz. Lo puedes hacer realmente tan barato o caro como tú lo decidas. Algo muy bonito es que la haces a tu gusto. Mi receta no es la misma de la anterior y no es la misma de la primera. Ha ido variando. Ahora es verde. Pero me gusta porque me siento como Shrek cuando se lava los dientes. Ha sido un proceso de descubrimiento. De ver qué es lo que más me beneficia a mí. Es el proceso de experimentación. Y de investigación. Empiezas a ver qué plantas o qué sustancias te pueden ayudar a ti. Qué es lo que tú necesitas. Por ejemplo, al principio no le agregaba romero. Ya después sí. Y vas experimentando con sabores y texturas. Los ingredientes como más indispensables son el aceite de coco y el bicarbonato de sodio. Ya sé que me van a decir que el bicarbonato de sodio es muy abrasivo a los dientes. El otro día lo comenté en Instagram. Hay una gráfica que muestra cuánto es el nivel de abrasividad de los productos en los dientes. El bicarbonato de sodio tiene un número 7 de abrasividad. Las pastas de dientes tienen como 70, 80 y hasta 100. O sea, hacen más daño a los dientes. Si el bicarbonato, a lo mejor no agreguen mucho. Porque si lastima, yo no agrego mucho. Pero no es el mismo daño que le pueden causar a futuro las pastas de dientes. A los dientes, a la redundancia. Si a ustedes me entienden, nos manipulan con cosas muy pequeñitas para hacer cosas que parecen buenas, más no lo son. Y terminan dañando a todo lo que vemos, a todo lo que conocemos, a todo lo que no vemos. Y al final nos acaba perjudicando a nosotros. Y lo que es peor, nos hacen creer que es normal y que está bien. Entonces por eso no nace el querer cambiar. Porque siempre has creído que está bien. Puede parecer frustrante el darte cuenta que todo está mal. Y que las cosas no están funcionando como deberían. A cuesta de la salud de muchos, incluso de sus vidas. Todo esto que tiene que ver con maldita sea ir a comprar una estúpida pasta a la tienda de la esquina. Absolutamente todo. Es un ejemplo de esas cosas tan pequeñas que nos hacen hacer que son totalmente perjudiciales. Es un efecto dominó, un efecto más bien de bola de nieve. Una bola chiquita que va cayendo en una pendiente y se va haciendo en cada vuelta cada vez más grande hasta hacer una bolotita de nieve. Y es importante conocer cosas tan simples que hemos dejado atrás como el beneficio de las plantas. De lo que puede estar al alcance por si el sistema llega a fallar. Y es algo muy latente si seguimos como estamos. Estamos creando un cataclismo de dimensiones apocalípticas. Con todas esas pequeñas malas decisiones de todos los días. Si no estás preparado, va a ser un problema. Y sé que suena divertido como... Hoy vamos a estar como Mad Max. Sí. Pero por ejemplo, el día que pasó el temblor en México, el 19 de septiembre, demostramos que no estamos listos. Nos podemos ayudar. Y eso fue muy lindo, pero no estamos listos para una catástrofe muy grande. Como fantasía, suena chido. Pero seamos sinceros, no puedes sobrevivir un día sin internet. No, Mad Max no es lo tuyo. No eres Mad Max. Pero puedes serlo. Así que vente preparando. Yo creo que es conveniente empezar a hablar sobre los ingredientes de las pastas de dientes. Dejando a un lado de que, pues sí, obviamente, comprar cada mes un tubo de plástico que va a terminar degradándose en 500 o 1000 años. Y va a estar contaminando, envenenando el suelo, el subsuelo, los mantos acuíferos y todo el agua. Y todo aquel que se la beba y su fabricación contaminó el aire y enferma a todo el que la respire. Dejando a un lado nada más el empaque. Vamos a ver los hermosos e increíbles ingredientes mágicos. Qué neta, qué miedo. Vamos a ver cómo nos hicieron creer que era bueno envenenarse absolutamente todos los días, tres veces al día, con estas cosas. El floruro. No, cospedorros. Sí ayuda a fortalecer los dientes, pero, pero, el problema es cuando se absorbe en altas cantidades, porque produce todo el efecto contrario. Y no nada más estamos hablando de los dientes. En unos 40, 50, 60 o 70 años puede resultar en osteoporosis. Sumándole que al agua, de por sí al agua, le agregan floruro o flúor. Y en muchos países está prohibido. Y algunos de sus efectos adversos pueden resultar en disfunción neurológica y endócrina. Nada más para que se estén dando más o menos una idea. Un tubo de pasta de dientes tiene 2.0 gramos de flúor. Digamos que agarras 2.5 gramos de flúor y te lo inyectas. No sé que no lo voy a hacer. O espero que no lo hagas. Es un ejemplo para que te des cuenta. Te mueres. Te mueres por envenenamiento. Es una dosis súper letal. Pero nos dicen, sí, 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 floruro, triple floruro, triple floruro. Es una dosis letal. Estabas hablando de una sustancia. Que ok, no te la estás inyectando. 2.5 así, en una sentada, ¿no? Estabas hablando que te lo pones a la lengua. La lengua es la parte, o de las partes más absorbentes del cuerpo. O sea, absorbe todo. Y está absorbiendo ese flúor. Y sí, en 10 años, en 15 años, tal vez en 20. O tal vez nunca realmente te haga algún estrago si corres suerte. Pero, pues, neta, o sea... Ok, sí, sigamos, pues. El triclosan, que aparte de que genera una resistencia a antibióticos, te los tomas y no te hace nada. Para no hacer el choro largo, puede provocar cáncer. Sí, parece que ahorita hay una epidemia de cáncer. Y nos la estamos provocando. No es ya gratis que ahorita, desgraciadamente, haya tanto cáncer. Y pareciera que todo causa cáncer. No, no todo causa. Muchas cosas que nos llegan a imponer, lo provocan. Y el cáncer es una enfermedad de las que más generan ganancias. Ahora, el más estupidito de todos. El aureosulfato de sodio, que genera espumita. Es básicamente su función. Lo voy a leer. Descompone los fosfolipidos en la lengua. Y está registrado como un insecticida. Ya estamos metiendo insecticida al hocico. Es insecticida, obviamente, tóxico. Le echamos al agua y absolutamente todo lo que vive en el agua es envenenado. Si no mueren, sus cuerpos, tal cual, absorben nutrientes, comen nutrientes, también absorben y comen todo lo malo que puede estar en el agua. Y toda aquella vida que se los coma, obviamente, va a obtener tanto los nutrientes como también todo lo tóxico, todo el veneno, insecticidas que tienen. Tú te los comes y resulta en graves problemas de salud. Y te empiezas a dar cuenta que el mundo no es tan grande y estamos encadenados unos con otros a esta tierra y no hay más. Aspartamo, que al descomponerse da lugar al metanol. Hablemos del mágico y bello metanol. Dolores de cabeza, sumido de oídos, mareo, náusea, malestar gastrointestinal, debilidad, vértigo, escalofríos, lapsos de memoria, entumecimiento, punzadas de dolor, extremidad en extremidades. Alteresante del comportamiento son algunos de los síntomas por envenenamiento. Y nada sirve para que sepa dulcecito. Ah, sigamos. Ya, ya. Las microperlas o microplásticos. A mí les encanta ponerle a los productos o a las cosas, a los jabones, a las pastas, pequeños pedacitos de plástico. Se los ponen porque se ven divertidos y nos llaman la atención. Sí, así somos. Decimos, ay, qué bonito, se ve bonito, lo voy a comprar. Estas pequeñas bolitas de plástico, si creías que los popotes son un problema, mocos pedoros. Estas se van por el drenaje y tarde o temprano llegan al mar y su descomposición es venenosa. El hecho de que la ingieran animalitos los mata, o sea, si no es el popote es la bolsa y si no son los microplásticos. De los 9.5 de millones de toneladas de plástico que se arrojan a los océanos, del 15 al 30% son microplásticos. Si quieren más información sobre estos hermosos y bellos ingredientes de las pastas de dientes que son tan fáciles de comprar en la lluvienda y vaya, ¿Por qué tendría que optar por otras opciones? Si me puedo estar envenenando todos los días y se me entoro esto. Ay, me dio miedo. Estas son unas de las razones por las cuales podríamos evitar las pastas de dientes comerciales y puedes investigar sobre más efectos secundarios. Entonces a lo que te truje, chencha. El tutorial. ¡Empecemos! Antes de seguir con el video les recuerdo que voy a estar... Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Sigamos! Lo que necesitaremos Aceite de coco Bicarbonato de sodio Este bien polvo Arcilla blanca Agua potable u hervita Una cuchara grande y una pequeña Aceites esenciales de romero y menta Los dos ingredientes principales son el aceite de coco Así que agregué dos cucharadas grandes Y una pizca de bicarbonato de sodio Una cucharada grande de arcilla blanca Para mezclarlo más fácilmente añadimos un poco de agua Para darle un buen sabor yo añadí tres pequeñas cucharaditas de stevia Tomaremos los aceites esenciales A la mezcla yo le agregué nueve gotas de menta Y puse cinco de romero Es un momento importante que los ingredientes estén bien mezclados antes de empezar a probar la mezcla Yo seguí probando y agregando un poquito más de algunas cosas Pero esto ya es al gusto ¡Y listo! ¡Y listo! Ahora a nuestro recipiente de vidrio agregaremos la mezcla A mi me sobró un poco de pasta de dientes Así que lo coloqué en otro frasco Lo guardaré en un lugar muy fresco ¡Y listo! Amén. Advertencia, si lo puedo decir de alguna manera, se puede echar a perder y eso es bueno. Las cosas se tienen que descomponer y echar a perder, no durar mil años en quién sabe dónde o en la boca de quién sabe quién. Nada más le checas si sigue bien, si así está chido. Bien. Es difícil que se eche a perder, pero sí. También mi cepillo de dientes se echa a perder, no va a durar dos mil años aquí en la Tierra. ¿Para qué quiero que dure tanto? Advertencia número dos, se hace muy pastoso. Sí puede ser muy grumoso, ¿cómo se le puede decir? Ten cuidado donde la escupes, porque se deshace con el tiempo, no pasa nada. Si se junta muchas, sí te puede tapar el cal. No sé, mejor escúpeselo a alguien y no al caño. Advertencia número tres, ¿te puede salir más caro si te quieres poner fresas? Pero yo, a mí me gusta mi pasta de dientes cara a cara y verde, verde. Advertencia número cuatro, vas a sentir raro. El hecho de que no tenga esta espumita estupidita, insecticida en tu boquita, de la que tiene la pasta comercial, pues sí sientes que como que no te limpia del todo. Pero nada más es la sensación. El chiste es que te laves bien los dientes. Los dientes de arriba se cepillan para arriba y los dientes de abajo, pues... ¿Para abajo? Y las muelas circularmente te tienes que cepillar bien. La pasta no lo es todo. El punto es que la sensación, obviamente el sabor no es el mismo, porque el otro sabemos que sabe muy rico. Pero te mata. Advertencia número cuatro, este... Advertencia número cinco, perdón. Si vives con alguien más, si no les das quito el hecho de que todos le penetren a la pasta de dientes con su propio cepillo. Ah, pues no, no hay pedo. Pero por higiene, si sí hay pedo, lo ideal es que no se tengan una palita y pues cada quien la agarre, la gente le ponga su cepillo. Ah, otra advertencia. Si chequen que todos los ingredientes sean comestibles. Bien. Bueno, sí. Pues bueno, espero les haya gustado el video, que les haya ayudado. Yo les amo. Yo soy Gracia Villar y nos vemos a la próxima. Bye, bye. La historia ya pasó. Ya no la puedes modificar. Yo no soy responsable de las cosas que hagas tú, ni tú de las que yo hago. Agarra y agotarla y así contra él. Y empiezo a golpear así. Las hojas, mis zapatos. Le pegó en la cara. La historia ya pasó. Agarra y agotarlo. La historia ya pasó. Y cuando a un amolitouits es una granja. Josie que 놀 la cara. Pau, así que estaba escuchando. No sé. Gracias por ver el video.